¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serios problemas ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos si me miras Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Renunciar la distancia Renunciar a lo natural Y dejar que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas Un mensaje entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Agua y sed